Tres minutos, hay tiempo todavía, el Madrid está calentando Sí, pero eso demuestra que vienen aquí todos los equipos, da igual que sea amistoso, da igual que sea un partido de liga, el campeón Que todos vienen con ganas de demostrar, de jugar bien al fútbol y ha sido un golazo Bueno pues 0 a 1